Señal Directar Buenos días compañeros de Señal Informativa, una vez más platicando sobre finanzas personales y hoy vamos a platicar un poquito sobre la mejor herramienta de tus finanzas personales. Esta herramienta se llama el presupuesto. ¿Por qué el presupuesto se convierte en una de las mejores herramientas? Pues porque normalmente por ahí a finales del año pasado hicimos algunos propósitos y esos propósitos pudieron haber sido liquidar alguna deuda o reducirla, irnos de vacaciones, iniciar un nuevo negocio, tener un ahorro. Pero si no tenemos un plan y un mapa para llegar a ello, se olvidan estos propósitos. Por eso la mejor herramienta es el presupuesto y te voy a compartir tres consejos para que este presupuesto realmente funcione como un mapa. El primer consejo es que vamos a tomar un registro de todos nuestros gastos. Yo sé que al principio es pesado, pero recordemos aquella frase que dice lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se conoce no se puede medir. Por ello el primer consejo es registrar todos nuestros gastos por día para que no se nos olviden. Todos, todos, así sea el más mínimo lo tenemos que registrar. Luego el consejo número dos es que estos gastos que registramos los pongamos en una hoja, pero separando aquellos que son fijos o necesarios de los que son no necesarios o variables. Un consejo para identificar cuáles son los necesarios y los no necesarios son los muy necesarios solamente son cinco, que son pagos de vivienda, dígase renta o hipoteca, alimentación programada, educación, transporte y salud. Todos los que no entran ahí son no necesarios, como membresías, estética, vestido calzado, comidas fuera de casa o entretenimiento y diversión y pago a deudas. Una vez que los separamos correctamente viene el tercer y más importante consejo que es hacer ajustes. Cuando nosotros volteamos a ver nuestros gastos y ya tenemos bien claro cuáles son los necesarios de los no necesarios, podemos empezar a hacer ajustes. ¿Qué significa hacer ajustes? Bien podemos reducir un poquitillo aquellas comidas fuera de casa, aquel entretenimiento, diversión, pago de membresías y esa pequeña cantidad que reducimos porque nadie dice que las eliminemos por completo, sino que aquella cantidad que reducimos se puede utilizar para ir abonando a las deudas, lo cual nos daría tranquilidad financiera. Esas pequeñas cantidades también se pueden utilizar para iniciar un fondo de emergencias, lo cual nos daría seguridad financiera. O bien, podemos ver opciones para otorgar algún producto o algún servicio y que se convierta en una fuente de ingresos alternativa. Te fijas cómo el conocer nuestros gastos y hacer algunos ajustes nos permite iniciar para cumplir con esos propósitos que se quedaron por ahí olvidados. Recordemos que el presupuesto es de las mejores herramientas de las finanzas y te aconsejo que lo empieces lo antes posible.